Bueno, ahora lo que les quiero mostrar es cómo compartir el árbol que van a hacer en la plataforma. Van a ir a novedades, vamos a ir donde dice, yo la tengo desde el punto de vista del profe, pero bueno, es lo mismo, donde dice comparte algo con tu clase, hago clic. Hago clic, ¿sí? Y me va a decir compartir con la clase, ahí voy a escribir, no sé. Ay, perdón. Árbol de, no sé, Joaquina, por ejemplo, ¿sí? Y el apellido. Y donde dice agregar, ahí tengo cómo agregar un archivo, ¿sí? Bueno, puedo agregar un archivo, un video, un vínculo, pero en este caso van a agregar un archivo, porque es una foto. Entonces, si lo hago desde el celu o desde la compu, me va a decir seleccionar archivo de tu dispositivo. Hago clic ahí, y bueno, lo busco en el lugar donde lo tengo, lo abro, ¿sí? Y yo pongo cancelar porque no voy a agregar nada. Y ahí ya lo agrego, ¿sí? Y después le pongo publicar. Y ya está. Traten de poner el título, si quieren escribir algo, lo que tengan ganas de explicar del árbol que van a compartir. Y ya está, publicar y listo, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande, es bastante sencillo lo que hay que hacer. Si no nos preguntan, yo digo sencillo, pero a veces puede generar alguna duda. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!